¿Qué es la agricultura y la ganadería enfrentan desafíos importantes? Hoy la agricultura y la ganadería enfrentan desafíos importantes. La escasez hídrica, degradación del suelo, pérdida de diversidad, son factores importantes que tenemos que considerar hoy en día. La producción de alimento es fundamental para la sobrevivencia de la especie. Sin embargo, no da lo mismo como producimos estos alimentos. Debemos ser eficientes desde el punto de vista económico y debemos ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Pero esto es tremendamente difícil en un escenario como actual, donde la temperatura o el régimen hídrico va cambiando. Ya no tenemos nada de lo que teníamos bajo control, bajo las mismas circunstancias. Y por lo tanto, lo único constante es el cambio. Sin embargo, lo bueno es que la solución la tenemos aquí, bajo nuestros pies. El problema es que muchas veces consideramos el suelo como un sustrato inerte, en el que ponemos semillas, aguas, fertilizantes y diferentes químicos para producir un cultivo o para generar alimento para el ganado. Nos olvidamos que, además de procesos físicos y químicos, el suelo está vivo y hay una gran cantidad de bacterias, hongos, lombrices, insectos y animales que le dan vida al suelo y que sostienen su capacidad de mantener una planta. Así es. Después de los océanos, el suelo es el sumidero más grande del carbono del planeta. Lamentablemente, muchas veces la agricultura y ganadería convencionales no se preocupan de todas estas variables, lo que acelera el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero. La Fundación Agrucé nace en el año 1990 con la misión principal de apoyar a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile en áreas como docencia e investigación. Es acá donde los alumnos vienen a hacer sus prácticas de verano, así también vienen durante la semana a complementar las clases de fruticultura, ciencias animales, ciencias vegetales y forestal con casos prácticos en terreno. Así también, los profesores, académicos e investigadores de la universidad vienen acá a hacer sus trabajos de pre y posgrado. La agricultura y la ganadería regenerativa son una alternativa a los sistemas convencionales que se basan en cuatro pilares. Estimular la salud del suelo, aumentar la biodiversidad, restaurar el ciclo del agua, recuperar la provisión de servicios ecosistémicos y el secuestro de carbono. Y para esto, uno de nuestros principales aliados son los animales. Con su feca, con su orina, con el pisoteo de las praderas, nos ayudan a sanar ese suelo. Uno de los proyectos de investigación que se están desarrollando en la Fundación Agrusé es el proyecto R, Sito de Aprendizaje en Ganadería Regenerativa para la Zona Central. Este proyecto comenzó en 2018 y a partir del 2019 cuenta con el apoyo de FIA, la Fundación para la Innovación Agraria. El objetivo de este proyecto es crear un sitio de aprendizaje donde puedan los profesores, los estudiantes, los productores y la gente de la comunidad venir a ver y venir a aprender cómo pueden hacerse y aplicarse estas prácticas de agricultura y ganadería regenerativa. A la fecha, hemos desarrollado modelos de producción de cultivos, huevos y bovinos. Y estamos trabajando también en modelos de producción de cerdos, broilers y fruticultura regenerativa, la cual unirá los cultivos, los animales y la fruta bajo un modelo agroecológico. El proyecto R cuenta con el apoyo de FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Está ejecutado por la Fundación Agrusé a cargo de Jaime Fernández y es coordinado por el profesor de la Universidad Católica, Rafael Larraín. Tiene como asociados a la Agrupación Raíz Agroecológica de Pirque y la empresa Ecoterra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!